Bueno amigos del canal Pablo Martí Crenz de la página Loco por los Trenes hoy sábado a la mañana hemos madrugado y estamos bajo un cielo completamente nublado la temperatura no es mala, si está un poquito fresco aparentemente lo que pensábamos que iba a ser una lluvia quedó en la nada y estamos en las vías del Belgrano Sur, la estación de Mercedes bueno acá vamos a ver nuevamente cómo se realiza el armado de una zorra cosas que parecen sencillas, son sencillas para para los chicos que la tienen clara que saben, que conocen esta zorra desde el nacimiento como siempre digo la tarea de la gente que transita las vías de las asociaciones no es sencilla ellos se suben a una zorra, circulan las vías pero hay que ver cuál es el trabajo previo porque ellos continuamente tienen que ir ganando metros ellos les tienen que ganar metros a las vías para poder circularlas de otra manera sería prácticamente imposible hasta acá hay cosas que ya hemos visto con similitudes de otros tipos de vídeos miren el calce que le hacen la pestaña a la base para que agarre la trocha y ahí queda la zorra perfectamente calzada muy buen trabajo vamos a mostrarla asociación amigos ferrocarril belgrano m23 asociación amigos del ferrocarril general belgrano acá tiene todas las huellas de los inconvenientes que muchas veces tienen las vías cuando se tienen que enfrentar a las malezas a ramas a escombros esta zorra tiene motor 13b al igual que la de santi el santi riel que hemos estado hace unos días ahí viene la otra aquí con elENTRA miren está toda cerrada ajá 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 Espera, espera, espera que abro a cabo, si no, me estoy con la guerra. No, ¿en serio? ¡Oh, se te soló la foda! ¿Tú me ayudé? ¿Ya está? ¿Acá? ¿Está chido? Ahí, despacio, tranquilo. Ahora ya. Nechamos la falta en el pablo para... ...lo se ve. Un poco más. Ahí. Ahora, salgan adelante. Guarda. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están a la vía? ¿Habrá aventura hoy? ¿Habrá aventura? ¿Tendremos la suerte de que nos inviten como nos vienen invitando siempre? Yo creo que no. Yo creo que las van a sacar nada más que para que nosotros podamos ver. Y acá está. Esta es la zorra de Iván. Ya les vamos a ir contando la historia. Es una zorra que Iván conoce desde muy chico, desde sus tres años. La construyó su abuelo. Vamos a probar si arranca el cliente. Vamos a probar si arranca el cliente. Otra de las veces. Miren la punta que tiene. Con esa punta va haciendo la limpieza. Va abriendo vías, ¿no? ¿Verdad? Tiene el mismo sistema con las cadenas. El mismo sistema de la de Santi, la de Santi Riel, que le mandamos un saludo. Un saludo también a Ever y a Carlos. Un saludo a Héctor de la 501. A todos los que nos han hecho parte de estas aventuras, de estas travesías, de estos viajes, a lo desconocido en cierta forma, ¿no? Porque, sinceramente, uno se sube sin saber qué es lo que viene, sin saber cuál es la aventura, sin saber cuánto tiempo va a estar para recorrer. A veces tramos pequeños, de 10, de 20 kilómetros. Y ahí escuchamos unas bocinas. Que puede llegar a ser del ferrocarril Sarmiento o del San Martín. Me dicen que es del Sarmiento, los chicos. Tengamos en cuenta que en la zona céntrica de Mercedes tenemos tres estaciones. Hay tres estaciones que son de Mercedes y hay dos que son operativas, que están operativas. Una es la del San Martín, donde pasa el servicio que va a Junín y también hay servicios de carga. Y después tenemos la otra que es la del Sarmiento, la que nosotros conocemos bien por vivir en Moreno. Y tenemos esta, ¿verdad? Que está desde el año 93, que está sin servicio de pasajeros. Después, eventualmente, pasaron trenes. Pero bueno, la realidad es esa. Ahora nos vamos a acercar a la estación para mostrarla. Bueno, estamos a 100 metros de la estación, un poquito menos, 80 quizás, en el kilómetro 110 del ramal G. La estación que sigue, la estación que sigue, en aquel sentido, estamos caminando en el sentido a Rosario. La estación que sigue es la Valerosa. Y hacia mis espaldas, tengo Altamira. Vamos a ver la estación. Miren qué linda. Esta es una estación que se destaca por sus árboles. Bueno, y como sabemos, esto estaba sin servicios de pasajeros desde el año 1993. En el 97 pasó el tren de los caños, que iba a Bolivia, llevando caños del gasoducto. Y después estuvo el otro tren al que denominaron el encapuchado, el tren de los encapuchados. Y miren acá, cómo nos vamos acercando. Estamos en Mercedes, provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Miren acá, cómo vamos entrando a la estación. Andenes bajos. Los árboles. Muy lindo paisaje. Voy a subir al andén. Ya vemos el cartel del nomenclador. Y una estación muy familiar para nosotros, que hemos recorrido. Villars, Navarro, Patricios. Es prácticamente el mismo edificio, la misma planta, la misma alzada. En muy buen estado, miren qué linda conservación. Una placa del 22 del 11 del año 53. Acá estamos en la estación. Miren qué hermosa estación. Miren qué hermosa estación. Es temprano. Aproximadamente las 9 de la mañana. Buen día. Buen día. Miren qué lindo que está esto, que bien cuidado. Obviamente funcionan no como estaciones de tren. Eso, en cierta forma, ayuda a que esté vía conservada. Dirección de turismo y comercio. Dirección de cultura. Miren allá, el tanque de agua. Ya vamos a salir. Museo Ferroviario. Y la ciudad de Mercedes. Miren. Y la ciudad de Mercedes. Miren. 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 Acá está toda la historia Cartel vandalizado Siempre con grafitis Una cultura Que no respeta otra cultura Miren que lindo lugar Mucha gente viene A esta estación A disfrutar No ahora Por la pandemia Pero es una de las estaciones Muy concurridas Y ahora vamos nuevamente Hacia la zorrita Miren acá los galpones La vida es recarga Hoy todo muy recreativo Cultura Y los árboles Testigos De los últimos servicios De pasajeros Un ramal muy importante Tengamos en cuenta Que acá se llegaba Rosario Trenes que pasaban Por nuestra querida estación Marcos Paz ¿Verdad? La estación A la que muy pronto Volverá a llegar El tren Ya estamos soñando Con la llegada Del tren A Villars Y nos atrevemos También A soñar Con la llegada Del tren A Navarro Que es parte De las promesas De las tareas Que se están Comenzando a realizar Bueno yo recién decía Que esa zorra Tenía un Citroën En 13B De motor El 13B Lo tiene la zorra La Mercedina Esta tiene un 504 Me dijeron Lo que si tiene Una particularidad Ustedes se dan cuenta En el eje Que es para Dos trochas Esta zorra Puede andar tanto En estas trochas Que es trocha angosta De un metro O la trocha Estándar La trocha media De un metro 43.5 Le ponen obviamente Un par de ruedas Más grandes Y corre Con las externas Bueno La Mercedina Se puede decir Que ya está lista Para salir Iván Estamos listos Para partir Iván y Johnny Hoy tenemos Una invitación Fuimos invitados Junto a Tomás A hacer una travesía Que recorrido Vamos a hacer Bueno Vamos a hacer Un recorrido De 20 kilómetros Desde la estación De Mercedes Hasta la estación De La Verde Partido de Mercedes También Atravesando En el camino Dos estaciones Que son Altamira y Jofré En el trayecto Vamos a cruzar Los dos ferrocarriles El Sarmiento El San Martín La Ruta Provincial 5 Y bueno Esperemos que todo salga bien A ver con que nos encontramos En el camino Y acá está la Mercedina Falta saber si arranca Porque todo Todo trabajo Comienza con que Arranque la zorra Podemos ver si arranca Podemos ver si arranca Ah espectacular Espectacular Esto es un motor Citroën Motor Citroën 13B 13B Debe ser modelo 6970 En que fecha la construyeron En el 2003 En el 2003 ¿Cuánto tiempo llegó? De 2003 al 2004 Un año y meses Un año y medio Por ayer Más preciso Y en el 2005 Se posó acá En la estación de Mercedes Por primera vez Haciendo un trayecto Hacia Hacia el lado de Espora Que estaba todo tapado Así que mucho no se pudo hacer Hubo que destapar las vías Yo era muy chiquito Eso te iba a preguntar ¿Qué edad tenías vos Por entonces? Cuatro años Tres años Pero esta zorra Para vos tiene un valor especial Tiene un valor afectivo Muy grande ¿Verdad? Muy especial ¿Quién construyó esta zorra? Esta zorra la construyó mi abuelo Que hoy ya no está con nosotros Pero bueno Yo me crié Arriba de ella Estuve toda mi infancia Arriba de esta zorra Y hoy me toca conducir a mí ¿Me explicas cómo se conduce justamente? Bueno Perdón el desastre No, por favor Tenemos sobre este lado La palanca que acciona los frenos Los frenos tienen un sistema Muy sofisticado de frenos ¿No? Mi abuelo se desmereó un poco Es un sistema de zapata Como similar al de los trenes Sí Bueno, tenemos un motor con caja Caja de cuarta Sí, el motor está atrás El motor mira hacia Está invertido O sea, el motor mira hacia atrás Porque mi abuelo le invirtió la caja Si no, tendría que manejar desde atrás Por la longitud del motor Tiene una modificación, claro Sí Tenemos los dos pedales Uno es el embrague Este es el embrague Este es el embrague ¿Aquí es el acelerador? Activa el embrague, a ver Y lo vemos moverse acá abajo Está bien Y después es lo mismo que manejar cualquier vehículo ¿Verdad? Sí Por algunas mañas quedan más que los vehículos normales Pero sí, manejar como un sistema normal Pesa 800 kilos, 1000 kilos más o menos Aproximado, sí Y tiene un sistema, como lo puedo ver acá Que me lo habías comentado previamente vos Tiene un sistema de amortiguación con elásticos individuales Sí, con elásticos individuales Adelante tiene, tiene extracción delantera El eje de adelante es el que tracciona Y el eje de atrás es loco, es fijo con ruedas locas ¿Y esto cómo se llama? Es un... Esto es un miriñaque Es un miriñaque, claro Miriñaque Que nos ayuda, nos ha salvado varias veces Por ejemplo, si hay alguna rama La despeja de la vía, el rillet O bueno, gracias a Dios nunca lo tuvimos que utilizar Pero también sirve para los animales O un perro o algo Lo quita sin tener que pisarlo Bueno, así que ahora vamos a hacer un viaje Y no sabemos cuánto vamos a demorar No sabemos a qué hora vamos a volver No sabemos Está Tomás Sabemos que vamos a hacer más o menos 20 kilómetros por vía Vamos a ir en este sentido ¿Está bien? Bueno, cuando quieran arrancamos Vayan subiendo, me dejan subir a mi último Valentín Tomás Arriba Bueno, vas a tener el lujo de ir acá adelante Voy a tener el privilegio que me dan en todos los viajes Que me invitan de ir adelante Y hoy no hay amagues No hay que decirles subo, no subo Hoy directamente les voy a decir que subo Y ahí arrancó A ese tiene una complicación Amaga, pero arranca Muy noble el motor 13B Es un motor especial Para zonas de campo Para zonas rurales Y también para esto Casi todas las zorras, me decía Iván Hoy que cuentan con la particularidad De tener el motor Citroën 3CB Así que bueno Vamos a darle para adelante Primer paso a nivel Les hablaba de la velocidad Por protocolo Está permitido 30 kilómetros por hora Pero no obstante Tampoco es para desarrollar Mayores velocidades Las personas que manejan este tipo de vehículos Conocen las vías Que saben que hay que tener una precaución Sobre todo en lugares como estos Cuando llega un paso a nivel Son zonas que habitualmente Al no tener la circulación de trenes La gente se encuentra con la sorpresa De que aparece una zorra Esta señora por ejemplo No lo imaginaba jamás Acá estamos paralelos a la avenida 40 En Mercedes Y entramos en la zona media de jungla ¿Verdad? Correcto Acá está Tomás Johnny Iván Y la Mercedes En marcha Como siempre digo Somos unos afortunados De contar con este tipo de invitaciones Es un privilegio para mí Estar acá Mismo para Tomás Y para poder documentar todo esto Para que ustedes vean Como les contaba hoy Antes de subir ¿Verdad? A veces la gente cree Que las personas De las asociaciones Pasean en zorra Y esto no es un paseo Esto es un relevamiento Es un reconocimiento de vías Por ahí sí puede llegar a ser Un paseo para nosotros ¿Verdad? Pero ellos No tuvieron siempre Estas vías operativas Tuvieron que trabajar Y trabajan continuamente Para mantener El recorrido Para mantener la traza Y para que esta zorra Pueda ser un metro más En estas vías No es una tarea fácil Lleva tiempo Muchas veces Tienen que recoger durmientes Tienen que cortar árboles Muchas veces Siquiera pueden circular Tienen que dedicarse cura Y exclusivamente A las tareas de limpieza Todos sabemos Que hay una particularidad Estamos viviendo Tiempos difíciles De pandemia Y el mantenimiento No es el mismo Así que bueno Si nos encontramos Con sorpresas También pasa eso Que no se está circulando De la manera periódica Que se circulaba antes Acá miren por ejemplo Donde estamos pasando Creo que hay una 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 cubierta No, la va a correr Para que niña Y vete contado Hay animales El miliñaque La desplaza Acá tenemos Ya hay otro La gallina Miren las gallinas Y acá estamos pegados A las viviendas ¿Verdad? Sí Como digo siempre Es el patio El patio de las casas De la vía del ferrocarril Es impresionante Esto es increíble Pero es la cultura Pero es la cultura Que se generó En los últimos 30 años Cuando dejaron De circular Nuestros trenes Acá estos Es un placer En este estado de vías Los primeros kilómetros No, no llegamos Todavía a ser un kilómetro Ahí tenemos Un paro Estamos en el kilómetro 110 Y vamos para el kilómetro En el kilómetro 110 110, 100 Por ahí En la altamira En la altamira 105 Sí 105 Altamira Un paso a nivel Hay que tomar Todos los recuadros Acá donde se genera El problema De que las pestañas No hunden Y este traqueteo Ya lo conocemos De viajes anteriores Eran rieles tirados A los costados Hasta ahora Parece todo maravilloso Hasta ahora En algún momento Algo va a aparecer Sí, sí Seguramente El otro día En un viaje Por ejemplo Con la satiriel Íbamos todos perfectos Y los últimos 600 metros Nos llevaron 3 horas Para poder recorrerlo La idea Es mostrar eso En los videos Mostrar el trabajo No el paseo O sea Para mí Por ahí Sí Es un paseo ¿Verdad? Pero bueno No lo es Sabemos que no lo es Sabemos que es un trabajo Miren la cruz de San Andrés Hoy antigua Y acá vamos a pasar Sobre una alcantarilla Es chica Al ser chica No tienen escarriladores Claro Miren acá Miren esto Acá ya agarró Acá hace 3 meses Más o menos De la última vez Que pasaron Y acá está marcado todavía Sí Del último viaje Está marcada las pestañas En la parte interna De la trocha Peseamos que si seguimos por acá Llegamos a Villars Y después llegamos a Martopás Después llegaríamos a Catán Y nos tomamos el servicio Hasta Estación Saenz Hoy elevada Este paso nivel está un poquito más despejado Pero todos tienen la misma problemática El balasto sobre las vías Muchas veces Muchas veces le hacen rellenos Con brea O con materiales De cementicios Que no permiten De muerda La pestaña De la rueda de la zorra Estamos en Mercedes Provincia de Buenos Aires Muy cerquita De la ruta 41 Acá se puede llegar A ver la marca De los durmientes Aunque parezca mentira Están abajo Allá vemos Una persona Que viene caminando Con las vías Es muy normal Ver esto Gente caminando Acá hay una suerte De corredor aeróbico Como pasa En muchas vías Siempre digo lo mismo La vía es el mejor camino Tanto para el piastón Como para el tren Entonces En lugares de campo La gente acostumbraba A caminar por las vías De una buena forma Aparte de no perderse De mantener Una línea Y los corredores Están generando Todos a la par Paralelos A nuestras vías Johnny tiene que bajar Absolutamente En todos los pasos A nivel Como precaución Y también Para asegurarse De que la zorra Pueda transitar Que no se salga De la vía Porque si no Tendríamos que hacer Las tareas Para volver a encarregarla Por basura Las ruedas Por el pasto Claro Basura Pasto Nos dice Iván Igualmente Como dijimos Hasta acá es un placer Está todo bárbara Está todo espectacular Hasta acá Pero bueno Veamos que también Está mantenido Porque son zonas Que seguramente Deben cortar el pasto De la municipalidad Acá tenemos barrios privados Digamos que es una zona Relativamente Bien cuidada Bien protegida Hasta el año 93 Este ramal Tenía un servicio De pasajeros Normal Fue en marzo Cuando dejaron De circular Los trenes Las mismas Que saludan Esto nos deja De ser Un dato colorido De estas vías Ver pasar La zorra Hoy en la Mercedina Hay otras más Que por lo general Circulan Y es muy atractivo Para la gente A muchos Les llama la atención A los chicos Iván fue un privilegiado Desde los 4 años Estuvo acá arriba Atrás Tenemos otro privilegiado Que le saca provecho A cada centímetro De vida Que graba en silencio Tomás Grillo Que tiene su propio canal Con 12 años Y acá Esta geografía Ya es parecida A la que nosotros Estamos acostumbrados A ver De marco de paz En adelante Porque nosotros Transitamos mucho Caminando En zona de terraplén ¿Qué quiere decir esto? Entonces estamos Elevando pendiente Obviamente Siempre las elevaciones Son pendientes ¿No? Sabes lo que uno Toma un elevador Pero nos estamos Elevando Porque vamos a pasar Por encima De la ruta 41 Acá tenemos Las acacias Por eso les decía La geografía La flora Pauda seguramente Porque Tenemos Tiedre seguramente Los mismos roedores Y las cañas Acá están cortadas Esa es una ventaja A diferencia De lo que nos pasó Llegando a Capilla del Señor Que tuvimos que ingresar Directamente al Cañal Al Cañaveral Y en esta mañana Del 5 de junio Del 2020 Desde arriba De la Mercedina Les voy a dar Una primicia Una primicia Que nos acaba de llegar Ya está confirmado La semana próxima Trenes Argentinos Va a comenzar Con la limpieza De este ramal De este tramo Del ramal G Para la restitución De servicios Que muy prontito Les contaremos Primicia Primicia Para Pablo Marti Crens Acá vamos a parar Porque vamos a A ver un trabajo Que me va a explicar Iván Que hicieron ellos Con la asociación Vamos a bajar Bueno Que hicieron acá Tuvieron que levantar Un puente Acá El problema Que teníamos nosotros Y que bueno Tanto sucede Es que los camiones Pasan excedidos de altura Por la ruta 41 Ahí está la 41 Hay carteles De altura del puente Exacto Hay gente que no Parece que no lo controla Y bueno La primera vez Pasaron En el puente Y lo arrancaron Y ya lo bajaron ¿De eso qué año fue más o menos? ¿Te acordás? Sí No sabía decirte La gente sale Después Después Hace un par de meses atrás Tuvimos que hacer Todos Los compañeros Vinieron Nosotros Los presentes Vinieron Y hicieron un puente Con tacos Claro Debergar un poco más La altura Si Se ve allá Abajo del puente Acá se puede observar Que hicieron una Los durmientes Los compañeros El puente quedó Un poco más elevado De la altura habitual Para que le pueda pasar Tranquila Porque Recordemos que Está muy empinada La zorra no sube Eso te iba a preguntar ¿Es difícil para la zorra Pasar este puente? Es Muchísimo Porque Bueno Si nosotros pasamos Muy despacio La misma inercia La tira para atrás Pero Pasando con mucha precaución Porque es un puente Que digamos Está levantado Y bueno Es lo que tuvimos que hacer La solución que encontramos Para que pueda Se pueda seguir pasando Y no tengamos el problema De que nos encontramos Mil de semanas Sin el puente de nuevo Porque Ya es muy difícil Quiero aclarar Que cuando lo tiraron La primera vez El mismo corrocarril Vinieron lo puso Pero bueno Ahora Es un trabajo Que se hizo la sensación De levantar la vida ¿Por qué le contaron Del puente? Porque me dicen Que se cayó El puente ¿Se cayó todo esto? Claro Todo esto se había caído Porque pasaba Y creo que tuviera Una parte De abajo El corrocarril vino Lo puso de nuevo Pero con el tiempo Seguimos teniendo El mismo problema De que Los camiones Los seguían moviendo Los desplazaban Para un lado Para el otro Una vez también Estuvo a punto de caer Se puede ver el recorrido Que han tenido Los durmientes De hacer cortado ¿Y cuánto tiempo Le llevó a ustedes Mejorar esto? Y esto fue A través de varias jornadas Porque una vuelta Habíamos levantado Y seguimos teniendo El mismo problema Así sucesivamente Y en la última jornada Mis compañeros vinieron Lo levantaron Nomás Lo desplazaron Y bueno Ahí quedó A una altura Que parece Que está aceptable Para los camiones Por ahora Podemos pasar nosotros Listo Seba que me quedo Tranquilo Vamos a pasar bien Miren que a veces Estas cosas A mi me dan Un poquito de miedo No pasa nada Le transmito A los seguidores Del canal Que vamos a pasar bien Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir camino Si no nos pasa el día Él va a ir caminando Y él va a ir chequeando ¿Para qué? Para chequear Que esté todo bien Para chequear Que esté todo bien Del otro lado Qué clara que la tiene Vamos a hacer con felicidad Ah, yo no me había dado cuenta Tiene un estribo Para subir Sí Y yo estaba utilizando Mi capacidad física Estaba gozando De mi estado Para subir trepando Y esto está todo pensado Es como le decía hoy Acá hay que tener Especial cuidado Que no salga nada De entre medio De las cañas Se va a ir chequeando Que esté todo correcto Está todo correcto Para pasar Es una jugada No sé si riesgosa Pero no estaría fácil ¿Verdad? Miren si justamente Este camión Llegaba a tocar el puente Nosotros podemos terminar En cualquier lado ¿Verdad? Podemos terminar en Navarro Pero el problema sería Que el camión No está respetando La altura La ley De vialidad La ley vial Bueno, ya veo un movimiento ¿Qué pasó ahí? Hay una persona ¿Verdad? Bueno, parece que hay una persona Vamos despacio Por las dudas ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!